Un tema que nos ha venido preocupando, el tema de la justicia. Y ya estamos en comunicación telefónica, cosa que agradecemos mucho al defensor oficial Diego Araujo. El doctor Diego Araujo, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Andrea y Cecilia de Informadísimas. Buen día, ¿cómo les va Andrea y Cecilia? Un placer estar con ustedes. Gracias por atendernos, Diego. Bueno, el tema que por supuesto nos atañe y que ha dado mucho que hablar durante estas semanas tiene que ver con el debate que se ha generado a raíz de excarcelaciones, prisiones domiciliarias, bueno, distintas situaciones procesales que han puesto el ojo en la justicia y en el poder ejecutivo que también se han pasado un poco la pelota a decir verdad respecto a la salida de las personas que están en prisión. Diego, ¿qué podemos poner en claro o a partir de dónde podemos entender este tema? Bueno, la verdad que realmente es un tema muy complejo y que se ha complejizado aún más como consecuencia de cierta manipulación mediática con relación a la información. Me estoy refiriendo a los medios nacionales, por supuesto, no a los medios locales, que nosotros tenemos muy buena comunicación y te diría que hay un canal de comunicación permanente, de consulta... ¿Por qué decís, Diego, manipulación mediática? ¿A qué te referís puntualmente? Bueno, recordarán y la audiencia también seguramente que se habla, por ejemplo, de liberaciones masivas como consecuencia de la situación de la emergencia sanitaria. Y la verdad que eso es falso. No solo no son liberaciones, sino que se trata de una modalidad distinta de la prisión, que son las prisiones domiciliarias. Y además, las resoluciones que han tomado los jueces en la provincia de Buenos Aires y en otras jurisdicciones del país, tampoco son masivas, porque del universo total de las personas privadas de la libertad, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que son alrededor de 48.800 personas, no se llega ni siquiera al 2% de ese total de las personas que han sido, de alguna manera, se les ha resuelto su situación procesal a través de las moligeraciones. Bueno, hay que ver, para una víctima el 2%, para quien ha sido víctima, yo creo que el 2% es un porcentaje alto. Lo que pasa es que eso es una premisa falsa, porque, ¿qué queremos decir con eso? Queremos decir, por ejemplo, que si está la posibilidad de la aplicación de una prisión domiciliaria en la ley, el juez tiene que mirar para otro lado y no aplicar la ley. No, el problema es, Diego, que no se controla la prisión domiciliaria, porque hay falta de tobilleras y porque... Si me permitís, quisiera explicarte una situación, porque esto lleva también a la confusión en forma permanente. La situación de las cárceles, ustedes saben, el mismo medio de ustedes lo ha publicado en distintas ocasiones, acerca de la situación de la superpoblación, del hacinamiento en que se encuentra, de la grave situación que se ha generado como consecuencia de la insuficiencia o de la deficiencia de la prestación de servicios sanitarios, de alimentación, y que eso obviamente conlleva una reducción considerable de los cupos laborales y de la posibilidad de estudiar dentro de la prisión. Esa circunstancia, obviamente, lleva muchos años y se ha visto agravado en los últimos años, ¿por qué? Porque los niveles de presionización fueron mucho más elevados. Esa circunstancia generó que el Ministerio de Justicia de la Nación estableciera la emergencia penitenciaria a través de la resolución 184 de ese año, donde una de las medidas que el Ministerio de Justicia intentaba realizar era promover o implementar medidas de alternativas a la privación de la libertad. En la provincia de Buenos Aires también hubo un reflejo, estamos hablando del gobierno anterior, para que ustedes entiendan dónde se cuela el tema del interés partidario y del interés político. En la provincia de Buenos Aires ocurre lo mismo, se establece la ley de emergencia penitenciaria desde hace muchísimos años, que se viene prorrogando año tras año, y en el año 2019 obviamente hubo una ley que volvió a prorrogar la situación de emergencia penitenciaria y estas dos circunstancias generó a su vez la intervención de organismos jurisdiccionales de jerarquía, como es el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, en octubre del año 2019, donde propone como una de las medidas para tratar de mitigar la crisis humanitaria que existe en las cárceles, el reforzamiento del uso racional de la prisión preventiva y la posibilidad de aplicar alternativas a la prisión preventiva, incluso manejaban la posibilidad de requerirle al Poder Ejecutivo que conmute penas. Bien, ahora Diego, para que no sea algo muy técnico... Si me permitís quisiera terminar porque es importante esto. En el mes de diciembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires vuelve de alguna manera a ratificar aquel documento que hizo el Tribunal de Casación y vuelve a decir lo mismo, es decir, la prisión preventiva tiene que tener un uso racional, incluso dando datos y tratando de ajustarse a alineamientos que ya son viejos acerca de la prisión a través del barrio... Sí, Diego, pero a ver, para no monopolizar tu respuesta, yo entiendo para el lado que vos vas, pero vos estás hablando de aquellos que están con una situación procesal de prisión preventiva. ¿Qué pasa en este caso cuando se ha liberado a personas que están condenadas por delitos que no eran leves? Entendemos que delitos de lesa humanidad, está bien que uno entiende que allí había una cuestión de riesgo por salud, ¿no? Lesa humanidad, bueno, por ahí... Violaciones. ...gente con abusos, o sea, que ya estaban condenados y entendemos que o estaban muy cerca también de cumplir su pena y que van a esta situación de prisión domiciliaria. En ese caso, ¿por qué también se optó por liberar a personas con esa condición específicamente? La terminología que se utiliza desde los medios de comunicación también es importante, porque yo te acabo de aclarar que no se trata de liberaciones, sino de una modalidad distinta de la prisión, entonces no son liberaciones. Vos me estás preguntando, por ejemplo, de delitos de lesa humanidad, ustedes saben que eso interviene la justicia federal, ha habido fallos donde tratan de adecuar esas medidas al contexto de los instrumentos internacionales, hace muy poquito un fallo, obviamente que esas circunstancias son sumamente sensibles y generan una preocupación razonable en la comunidad. Pero en el caso de Tandil, vos hablás de la prisión preventiva, en el caso de Tandil son todas prisiones preventivas. Todas prisiones preventivas, Eli. Sí. ¿La prisión domiciliaria del violador también era prisión preventiva? Sí, y te quiero explicar una circunstancia. La prisión preventiva quiere decir que no hay sentencia condenatoria firme. Sí, sí. Entonces, una persona puede estar en prisión preventiva aun cuando el juicio no sea realizado, o puede estar en prisión preventiva habiéndose realizado el juicio, teniendo una condena, y esa condena está impugnada. Es decir, no tiene condena firme. Claro. Acá se ve otra falencia de la justicia que son los tiempos. Los tiempos en la justicia, acá se ve otra falencia de la justicia que son los tiempos. Mira, son muchos temas juntos que planteás. Yo te podría decir que en la ciudad de Tandil los juicios llegan razonablemente rápido, sobre todo en las causas graves. Estamos llegando en las causas graves antes de los dos años, sobre todo cuando hay personas que se encuentran detenidas en prisión preventiva. Obviamente, el uso de las facultades que tiene el imputado para impugnar una sentencia hace que algunos tiempos se alonguen. Son las facultades que otorga el Código de Procedimiento Penal. Sí. ¿Y la ley de víctimas, doctor, se cumple? Te das cuenta que me estás preguntando cosas que son absolutamente distintas. Mirá, la ley de víctimas es una ley nacional y en forma expresa establece en su articulado que se invita a la ciudad autónoma de Buenos Aires, a Cava y a cada una de las provincias, a implementar los lineamientos de esa ley nacional. De hecho, esto quiere decir que para que tenga plena aplicación en la provincia de Buenos Aires, esa ley de víctimas de carácter nacional tiene que ser ratificada o bien la provincia de Buenos Aires tiene que adecuar su legislación a los dictados de esa ley nacional. Sin embargo, esto no impide que por buenas prácticas de actuación de los juzgados y teniendo en cuenta también lineamientos de las convenciones internacionales que también protegen la situación de las víctimas, se tengan consideraciones especiales con relación a la víctima, adecuándose con relación a las resoluciones judiciales las notificaciones que tengan que producirse con relación a ellas. De esta manera, por ejemplo, el Procurador ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha dictado una resolución nueva como consecuencia del debate generado por la no aplicación o aplicación deficiente que han denunciado en algunos supuestos de la ley de víctimas, el Procurador le ha encomendado a los fiscales que sean ellos quienes asuman ese rol de notificar a la víctima de todas aquellas notificaciones de actos procesales importantes. ¿Y se notifica? Sí, sí, se notifica. Claro. Por ahí le pedimos disculpas porque, a ver, no somos expertas en todo lo que tiene que ver con las leyes, con las procuraciones. Lo que pasa es que uno se pone del otro lado, ¿no? Nos escriben víctimas, víctimas de robo, víctimas de abuso que a lo mejor se han enterado que esa persona que si bien todavía el juicio no estaba hecho le han dado la prisión domiciliaria. Entonces, los que estamos del otro lado hay cosas que no llegamos a comprender la letra fina, la letra chica. Lo que sí entendemos es que si yo soy víctima y veo que la persona que estaba detenida, bueno, sale y la verdad que hay poco control que escapa a ustedes uno se siente realmente mal o estafado podría ser la palabra. Bueno, para esto teníamos que volver al comienzo y por ahí tratar de profundizar determinados temas para poder explicarlos convenientemente. Lo que yo te digo es lo siguiente Si antes de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19 los organismos jurisdiccionales, federales, nacionales, provinciales el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Justicia de la Provincia están recomendando para paliar la grave situación que existe en las cárceles en el uso de las prisiones domiciliarias en un contexto de contagio, de posible contagio en las cárceles con lo que se está viviendo en las cárceles del mundo entonces tendríamos que contextualizarlos adecuadamente qué es lo que está ocurriendo Fíjate vos que en Estados Unidos no hay Estado de Estados Unidos que hayan morigerado a personas que estuviesen detenidas y lo mismo está ocurriendo en gran cantidad de países de Latinoamérica y en gran cantidad de países de Europa Bueno, pero hay otro... Habrá seguramente, claro, entendemos otro tipo de control a ver, por ahí la sociedad, Diego, lo que está viendo es digo, más allá de estas escarcelaciones o de esta... también escarcelación en el sentido de sacarlo de una prisión y llevarlo a prisión domiciliaria que es otra figura, entiendo digo, pero más allá de esto la gente está más preocupada también por los controles porque, bueno, la policía se ha enterado también, ¿no? de esta situación procesal de muchos... Y han salido a robar De una manera casual y también están con otra actividad ¿Cómo se controla esto? ¿Qué registro tienen específicamente del control que cada persona tiene? ¿Cuántas son? ¿20 personas más o menos aquí en Tandil? No, 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 no son... Tienen situaciones procesales distintas Por lo menos las que se han resuelto aquí en la ciudad de Tandil Hay juzgados que están interviniendo Juzgados de ejecución 1 y 2 que puede tener injerencia en algunas resoluciones de gente que tenga residencia en la ciudad de Tandil Dejame decirte algo importante La policía no se entera de manera casual de estas circunstancias sino que es notificada formalmente por los órganos judiciales Luego la ley orgánica de policía Establece en forma concreta que el personal de seguridad de la provincia de Buenos Aires es un auxiliar de la justicia Es decir, es parte funcional La de adecuarse a los requerimientos judiciales El control normalmente se realiza a través de pulseras electrónicas Hay muchos, y esto también es un problema de antigua data Que a veces hay factantes de pulseras electrónicas Esto lo provee el Ministerio de Justicia de la provincia Y como la pulsera es una medida de control Lo que se, ante su ausencia Lo que se trata de hacer es que esas medidas de control sean sustituidas por otras Ahora, el propio Ministro de Seguridad, Sergio Berni Bueno, no está de acuerdo Se ha manifestado, no está de acuerdo Justamente por esto de que los controles no funcionan Digo, hay una disparidad No es que estamos preguntando Y la sensación generalizada de la gente Es que no hay un control Y que en realidad se han infectado más agentes de la sanidad que los propios presos Se pueden ver otras situaciones Donde se arme un lugar especial Hospitales especiales Para aquellos que están privados de la libertad Creo que la sensación De la mayoría de las personas Es que La mayoría coincidimos En que tienen que tener un lugar Con la salubridad necesaria Porque son personas Que están cumpliendo un delito Pero de ahí a la prisión domiciliaria Por el tema de una pandemia Creo que ese es el punto Que molesta a la sociedad en general Te vuelvo a decir lo siguiente Esto está sucediendo en el mundo Argentina no es una excepción Claro, pero el mundo controla mejor ¿Y cómo los arriesgos a eso? Porque la verdad que no deja de ser una opinión Sin funcionar Es verdad Es verdad Es mi opinión Es verdad Te digo lo siguiente ¿Vos tenés el dato De cuántos incumplimientos Hubo en la República Argentina De personas que han tenido Prisiones domiciliarias? La verdad Es que esos incumplimientos Son ínfimos Y no es que se están dando Prisión preventiva De hoy Perdón Las prisiones domiciliarias De hoy De hace un mes Dos meses Las prisiones domiciliarias Están contempladas En el Código Penal En la Ley de Ejecución De la Pena De Nación Y en la Ley de Ejecución Provincial De la Pena Con lo cual Se vienen dando Desde hace muchísimo tiempo Por eso yo Insisto Con una cuestión Que a mí me parece Muy importante Es que Lamentablemente Se ha generado Un debate negativo Con relación A esta circunstancia Y se han generado Innecesariamente Enfrentamientos En la sociedad Y eso nosotros No podemos Perderlo de vista La situación Que se vive En los establecimientos Penitenciarios No es nueva Es vieja Y es muy probable Que siga existiendo Post pandemia Entonces tenemos Que comenzar A repensar La situación De las cárceles Y cómo hacemos Para que Sin duda Aquellas personas Que se encuentran Privadas de la libertad Por el motivo Que fueran Logramos insertarlas O reinsertarlas Adecuadamente En la comunidad Exacto Creo que ese es El punto fundamental A través de la generación De debates De esta naturaleza Que son claramente Debates negativos De enfrentamientos De confrontación Entre sectores sociales No vamos a encontrar La solución Sobre todo Cuando se advierte Claramente Que hay intereses Políticos Detrás De informaciones Que a veces No son Lo más ajustadas O lo más adecuadas Posibles Vuelvo a insistirte Con esto Les vuelvo A decir A las dos Y recordarles También a la audiencia Que no se trata De liberaciones Sino De prisiones Domiciliarias Que son Totalmente distintas Y que tampoco Son masivas Porque son Un número Muy pequeño Con relación Al total De la cantidad De no solo De pedidos Que se han realizado Sino a la total De las personas privadas En la libertad En la provincia De Buenos Aires Bien Diego Le queremos agradecer Perdón Son provisorias Es decir Pasada la emergencia Sanitaria En los casos En los que se hubiese Otorgado en la prisión Domiciliaria Con motivo Del COVID-19 Esa situación De cada una De las personas En particular Va a ser Revaluada Y si es necesario Pasada la pandemia Que vuelvan A la unidad carcelaria Van a volver A la unidad carcelaria Bien Bueno Le queremos agradecer Muchísimo Por estos minutos Nos hemos excedido En el tiempo Ha sido muy amable Araujo Muchísimas gracias Bueno Gracias a ustedes Gracias Muy bien El titular De la defensoría Oficial Diego Araujo Bueno Hablando sobre este tema Hay que decir también Que la corte De justicia Bonaherencia Ahora está trabajando En una sentencia Para específicamente Analizar Si revocan Los habeas corpus Mediante El cual Bueno El juez Les había dado La libertad A ver Decimos libertad De salir de prisión A llevarlos Al domicilio Claro Por eso por ahí No hay libertad De andar en la calle Le pedía disculpas Le pedía disculpas Porque a ver Por lo menos hablo por mí No soy experta En todo lo que tiene que ver En temas legales En artículos En si Si no se dice liberación Es lo que uno siente Como ciudadano Y bueno Los mensajes Que nos van llegando Tienden a esa dirección Justamente No sé Si yo soy víctima O nos están escribiendo Víctimas Uno se entera Que a esa persona Le han dado La prisión domiciliaria Bueno Insistíamos en el tema De los controles O ¿Por qué no hay Otra situación A lo mejor Que se pueden hacer Desde las cárceles Todos estamos de acuerdo Que no se puede Estar Una instancia intermedia Se podría haber aplicado Pero bueno No se puede